Bueno, si yo te hablo de TikTok, ya lo sabes, ¿no? En la actualidad es esa red social que está tan de moda. Bueno, pues no solo entre los niños y adolescentes, también muchos adultos tienen su cuenta en TikTok, en la que pues suben vídeos con bailes, canciones, bromas, y también el último reto viral, que ha alarmado y mucho y con razón a los dentistas, limarse los dientes. Esto es algo más que peligroso. Saludamos a Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España. Doctor Castro, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad limarse los dientes con una lima de uñas. Bueno, esto, cuando tuvimos conocimiento de esta noticia, de este reto viral, lo primero que me vino a la cabeza fue que ya no cabe un tonto más en este país y que evidentemente la gente después de tirarse maletas a la cabeza o incluso escaleras de mano las tiran al aire y las despejan de cabeza, pues bueno, eso después trae como consecuencia que por una simple moda y porque una influencer lo diga, pues es limarse los dientes con una lima de uñas, que como su nombre indica, es para limar las uñas, las uñas crecen porque tienen una serie de células muertas y se van limando y la uña sigue creciendo, pero cambio al diente cuando le quitas el esmalte y de una forma, desde el desconocimiento, aparte de que el esmalte no vuelva a crecer otra vez, puedes provocar daños, lesiones en el nervio, lo que se conoce como paquete básculo nervioso del diente y que puede llevar incluso a la pérdida, a la fractura de ese diente o incluso a la pérdida del diente con el consiguiente implante que habría que poner después o la sustitución protesiva de esa pieza perdida por una broma tonta. Sí, sí, porque aparte de que hemos visto los vídeos en esta plataforma, ¿ustedes ya están recibiendo pacientes? ¿Tienen noticias de que están llegando pacientes, sobre todo jóvenes? Sí, vamos a ver, lo que está claro es que cuando uno se pasa creyendo que está haciendo una cosa y lo hace desde la inexperiencia y de la falta de formación, porque lógicamente los dentistas contemplamos un tratamiento que se llama meloplastia o contorneado dental, lo hacemos con nuestros equipos y con nuestros conocimientos y con nuestra formación. Si tú lo haces en casa, cada vez se están viniendo más, pero no solo eso, nos estamos encontrando con un aumento de bruxismo, con el consiguiente daño y desgaste de los dientes y luego nos estamos encontrando con gente que se nos está desgastando ellos en casa. Pero no solo eso, es que me diré que se están haciendo incluso blanqueamientos dentales mediante procesos o procedimientos caseros o incluso se están poniendo tratamientos de ortodoncia los pacientes en su propia casa haciéndoselo ellos. Es una barbaridad sanitaria que lo único que pone es en peligro la salud de las personas. Dígame una cosa, doctor, volviendo a lo de la plataforma, esto de qué provoca exactamente el esmalte, desaparece el esmalte y lo que decía usted antes, también se puede provocar infecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, o sea, el diente, los tejidos duros del diente lo que hacen es que están para proteger lo que los médicos y los dentistas conocemos como paquete masculonervioso, es decir, una serie de nervios y de vasos sanguíneos que están en el centro del diente y que nutren ese diente y al mismo tiempo sirven como el arma ante cualquier agresión pues mediante sensibilidad al frío, al calor, a los productos químicos. Bien, pues si uno se lo desgasta y eso no crece, lo que hace es que lo primero aumenta la sensibilidad y lo segundo que si al perder ese esmalte que está protegiendo puede provocar infecciones como decía, al final, con la pérdida irremediable del diente y el consiguiente deterioro de la salud de la persona. A mí me cuesta entender que por muy joven que sea la persona que haga esto, no se dé cuenta que lo que está haciendo es dañino para su salud. Parece increíble que no se acabe de entender que eso es una barbaridad. Bueno, vamos a ver, esto lo que es evidente y patente es que es una involución del ser humano. En las antiguas tribus, en tribus de Nueva Guinea y se ha descubierto que la gente se limaba los dientes con un carácter tribal o con un carácter para dar miedo al enemigo. Ahora mismo los tatuajes extremos, las escarificaciones o incluso el limado del diente son prácticas marginales que normalmente no entran dentro de la normalidad. Cuando las cosas se hacen simplemente porque un influencer, una influencer lo diga y para hacer un reto viral, pues como comprenderá, puede conseguir muchos seguidores, pero no solo la cuenta del dentista, sino el perjuicio para su salud es evidente y patente. ¿Qué es lo que pretenden realmente? ¿Afilarse los dientes? ¿Rebajarse los dientes? ¿Igualárselos? Esto en su momento salió en un programa de estos de famoseo y que se lo hizo una concursante a su pareja y eso ya determinó una moda que siguen normalmente, como decía al principio de mi intervención, que no gana un tonto más. Entonces, pues que sigue unas modas donde uno se está perjudicando su salud y que lo que persigue es igualarse los dientes porque en su momento lo puso de moda una pareja de estas. Esto pues la verdad es que no solo necesitan un dentista, sino necesitan un psiquiatra. Doctor, y usted lo ha comentado antes, pero es importante, si una persona quiere rebajarse los dientes, ustedes lo hacen de forma médica y de forma controlada, ¿no? Efectivamente, pero bueno, no partimos del deseo de un paciente, sino de la necesidad de un tratamiento. El paciente es que, por ejemplo, le ha crecido excesivamente un diente y entonces la forma de igualarlo, pues nosotros tenemos lo que se conoce como turbinas, piezas de mano, y lo que se conoce como fresas de diamante o de gusteno para poder limar esos dientes y en ningún momento perjudicarles, incluso poder después tratamientos mediante barnices, composites para coger y sellar lo que se conoce como canaliculos dentinarios y que esos dientes no tengan sensibilidad. Es decir, es un procedimiento odontológico normal dentro de la consulta y el facultativo en todo momento sabe lo que tiene que hacer el paciente. Si una persona, por ejemplo, estoy pensando, en un adolescente ha hecho caso a ese reto, se ha dañado los dientes y la mamá o el papá lo lleva al dentista, el dentista, si el daño no es importante, ¿el dentista, el odontólogo puede salvar esa boca, esa boca y esos dientes, doctor? Sí, sin duda, hombre, depende del daño. Si hay una fractura longitudinal, lógicamente el final y lo último es la extracción, pero si ya el daño es profundo, pues ya digo que no va a quedar otra cosa que hacer la extracción de la pieza. Pero normalmente si es solo una sensibilidad, tenemos tratamientos alternativos para quitarlo y por lo tanto sí se puede hacer, pero claro, cuando uno se daña voluntariamente, pues lógicamente no es muy normal. Oscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España, ha sido un placer, muchas gracias. Un saludo, buenos días. Encantado. Adiós, 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 buenos días. Adiós, adiós.